Bajo un bote lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haber este algo que no muere. Donde al mirar la vida, lo hacemos con los primitos, veremos si en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más, el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. Y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno. Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas con esos sueños. Muchos de lucha están cansados y no creen que va a ser nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá.